Ahora puedes retirar efectivo de tu cuenta Quick usando un código CASH. Así como lo oyes, genera un código único desde la app Quick y úsalo para retirar efectivo de tu cuenta a través de la red de cajeros del popular en todo el país. Consulta los códigos activos desde tu aplicación y manéjalos como quieras. Así de fácil, así de Quick. Quick, banco digital.